Vamos a avanzar en otros datos, 12.09 minutos de la tarde, el pueblo de Santa Rosa, en Barquisimeto, se implementa ahí el Plan Nacional Reverón 2018, precisamente una información que se va a estar generando el día de hoy. María Ángela Pineda con todos los detalles sobre este tema. Viernes de Cultura y Turismo en el Estado Lara y establecemos este contacto informativo desde la Plaza de Santa Rosa, en Barquisimeto, Estado Lara. En este momento, pues, termina lo que es la misa por el Día del Cultor y de inmediato vamos a escuchar palabras de la gobernadora de la entidad larense, almirante en jefa Carmen Meléndez, acompañada del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y la ministra del Turismo, Marlenis Contreras. De inmediato, pues, en esta gran toma cultural escuchamos sus declaraciones. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Estamos aquí desde la Plaza de Santa Rosa, después de una eucaristía, de una misa, por el Día del Cultor Larense. Estamos aquí en la Plaza, con la diversidad cultural presente de todo el Estado Lara. Los cultores le rindieron homenaje a nuestra divina pastora. Salió al frente de la iglesia, todos los cultores pasaron a rendirle homenaje. Y hoy, bueno, con la visita de nuestra ministra, Marlene Contreras, del ministro de Turismo y el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, dando inicio a los viernes de Turismo y Cultura. Bueno, nos estamos en el preámbulo de lo que es la visita 162, 162 de nuestra divina pastora, que caminaremos por las calles de Barquisimeto, desde aquí, desde Santa Rosa hasta la Catedral de Barquisimeto. 7.5 kilómetros caminaremos el domingo con todos los feligreses, con todos los que nos acompañen ese día. Y hoy aquí estamos disfrutando de la diversidad cultural del Estado Lara. Hoy es un día que pasará la historia, un día de la unidad, un día de la reconciliación nacional, de la paz. Aquí la cultura, el turismo, todos, todos juntos vamos a hacer que la realidad de los sueños, de que esa reconciliación nacional, aquí se lo pedimos a nuestra divina pastora, que nos proteja con su manto, y aquí estamos todos trabajando juntos para llevar la cultura a todos los rincones de Venezuela. Y hoy, Día del Cultor del Estado Lara, estamos dando la muestra de toda su diversidad cultural, la riqueza que tenemos en diversidad cultural y también la riqueza que tenemos en el turismo. El turismo espiritual, el turismo cultural, el turismo de los diferentes parques que están aquí en el Estado Lara. Estamos también reunidos con alcaldes, alcaldesas de los diferentes municipios que trajeron a esta plaza rendirle honor a nuestra divina pastora de la manifestación cultural de cada alcaldía, de cada municipio. Así que todos juntos con la cultura, sin cultura no hay revolución. Y aquí estamos, trabajando juntos. Ministra Marlene Contreras, aquí bienvenida. Ministro Ernesto Villegas, bienvenido. Aquí juntos vamos a construir la Venezuela que queremos. Una Venezuela cultural, una Venezuela turística, una Venezuela productiva, una Venezuela potencia. Así que le dejo la palabra a nuestra querida Ministra de Turismo, que estamos alegres de tenerla estos días en el Estado Lara porque vamos a fortalecer el turismo en nuestro Estado. Adelante, Ministra. Gracias, Gobernadora. Un saludo y felicitaciones a todo el Estado Lara y a todo el pueblo de Venezuela. Estamos muy contentas y contentos aquí en Santa Rosa con la bendición de la Divina Pastora. Es la manifestación religiosa más importante de América Latina y del mundo, diría yo. Aun cuando es la segunda en América Latina y la tercera en el mundo. Pero para los venezolanos es la manifestación religiosa una de las más importantes porque aquí está la fe, aquí está el sentimiento bonito del venezolano, aquí está presente la paz. En nombre del Presidente Nicolás Maduro, hoy estamos dando inicio a los viernes de Cultura y Turismo para potenciar todos esos diferentes destinos turísticos que tenemos, la fortaleza que tenemos en la cultura, en nuestra esencia, en nuestra identidad. Yo estoy muy contenta de estar aquí, recientemente asistimos a la misa, a la Eucaristía y luego hemos compartido con las diferentes manifestaciones culturales, la Zaragoza y diferentes bailes, la música que une a los pueblos, la música que une los corazones. Eso es lo que tenemos que hacer los venezolanos, inspirarnos en toda la fortaleza, en nuestros destinos turísticos, naturales, patrimoniales, culturales, gastronómicos, pero sobre todo en la esencia de nuestra gente. Aquí está el Estado Lara, un Estado de música, de cultura, de tradiciones. Vimos bailar y representar las tradiciones desde los niños hasta los adultos. Aquí está el Estado Lara, un Estado productivo, un Estado turístico, un Estado cultural, un Estado potencia. Esa es la Venezuela bonita, esta es Venezuela, que la tenemos que defender. Tenemos que trabajar todos los venezolanos por querer cada día más a nuestra patria Venezuela. Así que desde el Estado Lara queremos invitar para el próximo domingo, 14 de enero, a la 162 procesión de nuestra Divina Pastora. Que la Virgen nos bendiga, que la Virgen nos haga ser cada día mejores seres humanos, mejores mujeres y hombres venezolanas y venezolanos, que trabajemos por nuestro país, pero que sobre todo nos respetemos. Que viva la paz, que viva el amor, que vive esa esencia del venezolano, que le gusta trabajar, que le gusta disfrutar, que le gusta cantar, que le gusta bailar y que estamos dispuestos a defender esta patria, a defender esta tierra y desarrollarla como lo que es, un país maravilloso, un país potencia, junto con nuestro presidente Nicolás Maduro, con la gobernadora Carmen Meléndez, gobernadora de la Esperanza, del Estado Lara y todos los alcaldes, nosotros vamos a posicionar el Estado Lara como destino turístico. En Lara tenemos varias actividades en conmemoración a la Patrona Divina Pastora. Tenemos actividades en la Flor de Venezuela, que es el Monumento Arquitectónico, Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de Venezuela, y está aquí en el Estado Lara. Los invitamos a que vengan a disfrutar de las diferentes actividades que se van a estar desarrollando durante todos estos días hasta el domingo. Igualmente en Bosque Macuto, Mundo de los Niños y en el Manto de María, que es el manto mariano más alto del mundo y está aquí en el Estado Lara, en Venezuela. Por eso tenemos que conocer todo lo que nosotros tenemos para valorarlo, para posicionarlo, para promocionarlo y sobre todo para cuidarlo, reservarlo y defenderlo. Que viva Venezuela, que viva el Estado Lara, que viva la Divina Pastora y que la Virgen nos bendiga. Muchas gracias. Bueno, un guaro le dio un guarazo a un guarito. ¡Nahuará! ¡Nahuará aquí el pueblo de Lara en la iglesia de la Divina Pastora, en esta hermosa plaza! Yo me quito el sombrero porque acabamos de salir de una hermosa homilía. Quiero poner como ejemplo a ese joven sacerdote de 31 años, que ha asumido su rol con entereza y con altura. Y allí en esa misa nos hemos dado un abrazo. Los que pertenecemos a un partido político, los que pertenecen a otros, los que no pertenecen a ninguno, los altos, los bajitos, los gordos, los mayores, los niños. Todos somos venezolanos. Esa es la actitud que tiene que tener la iglesia venezolana. Pongo a ese joven sacerdote como ejemplo de lo que quieren los venezolanos de paz. Este año 2017 ha sido un año heroico el que hemos culminado. Y este año 2018 tiene que ser un año de nuevas victorias de este pueblo. Vamos a despejar juntos el camino de tantas dificultades que le han atravesado a la patria para abrirle a los niños y a las niñas un futuro de paz, de inclusión, de vida, de alegría, de prosperidad para todas y para todos. Y lo vamos a hacer desde nuestras fortalezas. Tenemos aquí por ejemplo en el Estado de Lara una gran fortaleza económica. Este es un Estado con un gran potencial agrícola. Pero su principal fortaleza es su fortaleza cultural y espiritual. Esta es una fortaleza la del Estado de Lara. Es una potencia cultural la del Estado de Lara. Y por supuesto viene asociada a las bendiciones que le ha dado el Altísimo a este territorio con las bellezas naturales más hermosas que puede usted imaginar. Allá en Cubiro, en Zanare, en Tintorero. Y juntado con hombres y mujeres que hacen con sus manos el arte. Artesanos y artesanas, cultores y cultoras, niños que hacen la danza, el tamunangue, el garrote, las zaragosas. Infinidad de manifestaciones culturales que están aquí presentes en el Estado de Lara y que no se van a ir de aquí. Aquí permanece Venezuela. Por más dificultades que le atraviesen en el camino, Venezuela continúa victoriosa en su camino hacia la gloria. Así que vamos a iniciar el día de hoy un recorrido por varios puntos del Estado de Lara. Ya lo mencionaba Marleni, ese hermoso lugar que es la flor de Venezuela. Pero también tenemos aquí el monumento mariano más grande, hermoso que pueda existir en el planeta. Vamos a ir hasta allá también y hacia otros destinos que tiene el Estado de Lara para ofrecerle a los venezolanos, a los venezolanos y a todos los hombres que quieran venir a este país a conocer su verdad. La verdad de Venezuela está aquí en el Estado de Lara. En esta esperanza, en este optimismo, yo los invito a que continuemos este recorrido por la flor de Venezuela. Allí está el colega periodista Andrés González. Vamos con él. Hasta la flor de Venezuela. ¡Que viva la flor de Venezuela! ¡Que viva el Estado de Lara! Gracias por el pase. Nos encontramos desde la flor de Venezuela en lo que es el viernes de cultura y turismo. Actividad que se lleva en el marco de lo que es el Día Nacional del Cultor y también previo a lo que es la visita 162 de la Divina Pastora. Para saber un poco más de la programación y fortalecer lo que son esos elementos culturales históricos en medio de esta devoción mariana, vamos a estar conversando con Joana Linares, directora de las grandes misiones y misiones del Estado de Lara. Sí, buenos días. Hoy nos encontramos aquí en la flor de Venezuela, monumento arquitectónico realizado por el arquitecto Fruto Vivas, en donde en el marco de la visita 162 de la Divina Pastora a nuestra ciudad Barquisimeto se realizan una serie de actividades en el marco cultural y mariano para el recibimiento de todas aquellas personas que nos van a estar visitando a lo largo de esta semana. No solamente el 14 de enero se realizan actividades dentro de nuestro Estado. Nuestro Estado se prepara con diferentes fiestas, espacios, como hoy tenemos por lo menos la grata sorpresa de un concierto que nos estarán dando los jóvenes dentro de la flor de Venezuela y los espacios de la Catedral de Santa Rosa y otras iglesias como plazas que serán tomadas a través de la cultura y para la recreación y el esparcimiento de nuestro pueblo larense y todas aquellas personas que nos visitan en esta fecha. ¿Qué destacarle tanto a propios extraños, en este caso turismo, turismo nacional, internacional que viene a visitar esta tierra crepuscular, tierra también que es capital musical como lo destacaba? ¿Cuál es ese atractivo en medio de lo que es, además de esas atracciones en el área urbana, esa parte de la devoción mariana? ¿Qué destacarle a ese turista? ¿Por qué se mezclan? Y es una mezcla perfecta, ¿no? Esa parte de las raíces, el rescatar las raíces, comparte también ese testimonio de fe. ¿Cuál es el marco en esa programación que tiene la gobernación para todos los visitantes? Bueno, en este año la gobernación del Estado Lara está desarrollando una gama de actividades, tanto turísticas, deportivas, culturales, tomando en cuenta que los propios visitantes realizan toda una agenda porque nuestro Estado tiene esa maravillosa potencialidad de que unimos todas las fiestas decembrinas junto con el proceso de las dos semanas marianas dedicado a todo lo que es el tema mariano. Entonces ya es un proceso cultural para nosotros las festividades, tanto cerramos las festividades decembrinas en todo el mes de diciembre y aperturamos con una semana mariana que nos da inicio, ¿no? A todos los larenses es un elemento que ya nos da inicio a la apertura de nuestro año, finalizando con todo lo que es el marco de la prosperidad, el respeto, la recreación y ese enlace de amor que nos está dando. En este momento, bueno, contamos con la fortaleza de que todas las instituciones del Estado están alineadas para darle más empujo y más fuerza a estas actividades. Muchas gracias, Joana. También, bueno, hay que destacar en medio de la cultura ese factor musical, ese factor que inspira, que transforma las almas, los corazones de cada uno de los ciudadanos y que si se quiere también transforma, transforma al ciudadano. Por eso vamos a estar conversando con el profesor Alfredo Dadona, director del Sistema de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles del Núcleo Barquisimétrico del Estado Lara. Bienvenido, profesor, que tenemos programado tanto para la flor de Venezuela como en el marco también de esa visita 162 de la excesa patrona La Divina Pastora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos a la mañana de hoy, medio día de hoy ya, aquí en las instalaciones de la flor de Venezuela, muy contentos por esta nueva visita de nuestra patrona La Divina Pastora. Todos los años tenemos esta serenata dedicada a ella, no solamente aquí en La Flor de Venezuela, sino también en la Iglesia de Santa Rosa y como todos los 14 de enero también en la Avenida Lara tenemos una participación del Sistema de Orquestas y Coros para esa visita, esa nueva visita que a todos los años tenemos de esta patrona. Para nosotros, como les decía, nos sentimos muy orgullosos de pertenecer primeramente al Sistema. Yo soy de los fundadores del Sistema del Estado Lara que ya después de 42 años me doy cuenta que está en mi forma de vida y así como la mía, la de los muchachos que están también a mi lado participando en el concierto de esta mañana. Quiero invitarlos precisamente para esta tarde a las 6, hay una misa que oficiarán aquí en las instalaciones de La Flor. Luego de esa misa va a estar participando la orquesta y el coro por alrededor de la espada, con unos entre 350 y 400 músicos entre coralistas y parte orquestal. Como les digo, para nosotros esa nueva venida de la patrona a la ciudad de Barquisimeto, siendo devotos a la patrona Mariano, somos totalmente católicos, pero nos sentimos muy orgullosos todos los años de hacer este tipo de actividad. ¿Qué se tiene también previsto, no? En todo lo que es esa actividad, esa serenata de la Divina Pastora. ¿Qué podemos destacar también de ese trabajo que ha hecho ese granito de arena desde el sistema de coro y orquestas infantiles y juveniles? En pro de ese joven, en pro de ese niño, de que atrás del instrumento también vaya dando ese cambio en positivo para la nación, ¿no? Bueno, además está decirle, hace rato estábamos conversando contigo precisamente y el compañero, la labor que ha tenido el maestro José Antonio, de la mano de él, todos nosotros, ¿no? Después de estos 43 años que cumplimos ahorita en febrero, o sea, ha habido un cambio, un antes y un después del maestro José Antonio a nivel de música, ¿no? Antiguamente en Venezuela existían solamente dos orquestas sinfónicas, una en Caracas y una en Maracaibo. Hoy en día, en cada ciudad de Venezuela existe una orquesta sinfónica y eso se debe a esa gran labor de nuestro maestro José Antonio Abreu y a cada uno de esas personas que tenemos a nivel de Estado, a nivel de municipio por toda Venezuela. Ese rescate, no solamente del niño y adolescente, sino de esa parte cultural y esa parte humana que tiene que ir de la mano de cada uno de nosotros. Muchas gracias, profesor. Bueno, de esta manera conocimos también lo que se está desarrollando desde aquí de la flor de Venezuela. Es parte de ir fortaleciendo esas raíces culturales, turísticas, para todo el que visite esta tierra crepuscular, esta tierra llena de valores. Por eso que, bueno, devolvemos el pase en la semana de la vina pastora a lo que es el mundo acuático con Brian Vargas. Adelante. Bueno, les enviamos un saludo revolucionario, socialista y humanista a todas las personas que nos están observando, a los ministros, las ministras, el público presente, de parte de todos los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Mundo de los Niños. La Fundación del Mundo de los Niños somos una institución ubicada en el Vía del Manzano, sector El Roble, de acá de Barquisimeto. La Fundación Mundo de los Niños cuenta con tres piscinas, cuatro toboganes, paseo en bote, dos museos temáticos, tenemos lo que es el mundo indígena, tenemos lo que es el mundo caribe, en el cual le damos un poco de educación a todas las personas que nos visitan, aparte también darles recreación. Contamos además con áreas deportivas como lo son las canchas de fútbol de playa, la cancha de voleibol de playa, tenemos cancha de bolas criollas, tenemos un área de basquetbol, contamos también con un parque infantil, un parque para los más pequeños de la casa, contamos además con una feria de comida, con una variedad de comidas para todas las personas que nos visitan. El Mundo de los Niños, además de eso, trabajamos durante el año en un programa llamado Turismo Social, en el cual atendemos a las personas de más bajos recursos, a las personas que más lo necesitan, para hacerles llegar lo que es la educación, lo que es la recreación y lo que es el sano esparcimiento. El día de hoy nos visita una comunidad del municipio Palavecino, de un aproximado de 80 personas, a las cuales estamos atendiendo en conmemoración a la visita número 162 de nuestra patrona, la Divina Pastora. Estamos atendiéndolos acá con actividades variadas, tenemos mimos, tenemos payasos, tenemos animación, tenemos recreación y bueno, le estamos dando la mejor atención posible en nombre de la revolución, en nombre del socialismo, estamos haciendo el mejor trabajo para que el turismo sea grande y llegue a cada casa del país y llegue a ser una potencia, una potencia a nivel nacional, como nos los pide y nos los demanda nuestro comandante Chávez en el plan de la patria. Tenemos unas cifras importantes en las cuales hemos trabajado durante el año, durante los años y durante toda la gestión. En esta oportunidad los dejo con mi compañera Dubraca Mendoza, la cual asume como gerente de sustentabilidad de la Fundación Mundo de los Niños y le puede seguir explicando un poco más de lo que somos acá en esta institución. Bueno, claro que sí, Brian, bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Como lo dijo el compañero, bueno, nosotros actualmente, como lo pueden observar en las piscinas, tenemos una política que llevamos desde 2015 aproximadamente, turismo social, una política que, digamos, aporta el sano esparcimiento, la oportunidad de acceder al turismo solamente para las personas de bajos recursos, las personas que se encuentren en una situación vulnerable de riesgo, alguna persona con discapacidad, alguna institución que no cuente con los recursos necesarios para, digamos, acceder a este turismo social o a la recreación como tal. Bueno, como lo dijo el compañero, ahorita tenemos una comunidad del municipio de Palavecino, específicamente el sector Las Acacias. Tenemos un aproximado de 80 niños que nos acompañan y tenemos una planificación adaptada y ajustada según sea la visita que nos corresponde. En este caso son niños, tenemos mimos, tenemos unas actividades recreativas, culturales, deportivas, tenemos una planificación que cuenta con actividades de juegos cooperativos y también tenemos una participación especial del departamento de recreación. Digamos, este parque fue creado bajo el eslogan otra forma de aprender y eso es lo que estamos haciendo, fusionando el turismo, la cultura, la parte recreativa y sobre todo la parte educativa. E incluso ustedes se pueden, digamos, ver este parque a nivel satelital y tiene la forma del mapa de Venezuela. Es decir, desde que ustedes entran del puente hasta acá pueden ver ubicados distintos estados y la distribución espacial de Venezuela como tal. Como pueden ver allí, digamos, esta mazona que es el parque, perdón, el museo temático, habla de los pueblos indígenas, no solamente de la región sino también de la nación, donde todas las visitas institucionales, las visitas escolares pueden pasar, se le da su respectiva charla y pueden observar incluso lanzarse de los toboganes y de la tirolina que es un atractivo principal de nuestro parque. Aparte de las tres piscinas que tenemos, tenemos el paseo en bote y todas las actividades deportivas que se preparan para los propios y visitantes. Bueno, la invitación es para todas las personas que nos ven a través de la cámara, de los propios de acá del Estado Lara, incluso de la nación, que vengan y nos visiten. Tenemos una facilidad de acceso en cuanto a los precios y promociones que muy bien pueden adquirir a través de nuestras taquillas. Y sobre todo encontramos con un transporte desde la Plaza Bolívar todos los fines de semana.